Tenemos que hablar de algo que como colombiano me llena de orgullo. El 4 de septiembre, gracias a Vertical Entertainment, tendremos en video bajo demanda y digital la película Critical Thinking, dirigida y protagonizada por mi paisano John Leguizamo, o como dice una cadenita, John Leguizamo. Esta es una historia real que ocurrió en 1998. Cinco adolescentes latinx y afrodescendientes de la Miami Jackson Senior High School localizada en uno de los barrios más violentos de Miami, luchan por ganar el Campeonato Nacional de Ajedrez bajo el liderazgo de su inspirador y poco convencional profesor. Al lado de John actúan Ramses Jiménez, Ángel Bismarck-Curiel y Jorge Lenderborg Jr., entre otros. Aquí va el trailer. El equipo está bien gastando $400 en fútbol, pero no enviando a los niños en un viaje para mejorar sus pensamientos. Puedes jugar marbles por todo lo que me importa. Just keep the bodies in the seats. You're underestimating me, okay? And more importantly, them. Kids like this from places like Dade County don't ever make it a team regionals. It shouldn't be too hard for them to swallow. Give up on them. Let their parents give up on them. Let the whole system give up on them. But you know what? I ain't, okay? This moment right here is the best I've ever been in my life. So you come in here bragging because you won a trophy. Play to win. These kids have real potential. My mom's telling me, make something up myself. Jackson! That's something new. Watch out, where are we coming for you? Well, Dianita. John, esta no es la primera vez que dirige, esta es su segunda película. Siento que le apuesto bastante a este proyecto y lo sé porque yo me lo encontré en una alfombra roja hace un par de años y la alfombra roja era de algo completamente aparte, pero me dijo, óyeme, te tengo que hablar de un proyecto en el que estoy trabajando. Es una historia de la vida real y estoy dirigiendo y estoy protagonizando y estoy muy feliz por eso porque por fin nos dieron el ok y empezamos a rodar. Lleva todo este tiempo en proceso de filmación, de postproducción, en fin. Así que la película ya es una realidad y la podemos ver todos ya pronto. Así que qué alegría, Sionoro. Uno se alegra mucho por él, por todo lo que hacen. Claro, es que es Colombia, todo cualquier colombiano que esté haciendo patria es súper simbólico y sobre todo saber que uno puede contar esos proyectos como que voy a hacer esto y ver el resultado es maravilloso. Eso tenemos que hablar todos. Claro, debe estar dichoso él. Sí, apoyarlo, apoyar a John.